Colombia es un país muy diverso y pues los jóvenes que vinimos el día de hoy a la casa de Nariño representamos esa diversidad. El día de hoy que se toman el tiempo de estar con nosotros, de escucharnos, de ayudarnos, a guiarnos porque es un camino difícil el tema de liderazgo, es muy importante la verdad para que podamos crecer como líderes. Sentí el acompañamiento de él como consejero de la juventud, el respaldo de él como alto consejero y realmente lo solicito porque está abriendo espacios de escucha y eso es lo que necesitamos en Colombia y en el mundo, que nos escuchen, que tomen en cuenta nuestras ideas porque realmente son ideas que pueden llegar a cambiar incluso un país.